Sí A pasear por una feria artesanal, la feria más grande de Montevideo Así que bueno, vamos a recorrer un poquito Acá tienen de todo, es kermés, verdulería, feria artesanal Y está lleno de gente Así que bueno, vamos a recorrer un poquito Tenemos una mezcolanza de todo, hay de ropa, comida Afiches Tapa de celular Una kermés, una feria comunitaria Hola Acá tenemos a Neni, la hermana de la negra Y bueno, carnaval, candombe a full aquí en Montevideo Y ahí tenemos a Carnaval, candombe, uruguayo Eran dos nada más, pidiendo plata básicamente Pero bueno, hay muchos lugares aquí donde están preparándose todo Porque estamos cerquita, cerquita de la semana del carnaval Aquí en Montevideo Bueno, esta feria se encuentra en la calle Dr. Tristán Narvaja Y se extiende por unas 10 cuadras aproximadamente Desde la que quedó ya atrás a unas 2 o 3 cuadras Está llena de jet Como podrán ver Y hay múltipla variedad de opciones Frutas, pines, ropa, condimentos Cinturones, muñecos Feria artesanal y comunal Que se hace todos los domingos aquí en Montevideo ¿Qué me gusta? Bueno, y acá lo que suelen poner al costado son también extensiones de la feria Con locales Porque ya la calle queda pequeña Entonces se van extendiendo por las calles laterales ¿Ya? ¿Sí? ¿Vamos? ¡Vamos! Tiene el don de despertar talentos y virtudes que en la comodidad hubieran permanecido dormidos Bueno, aquí es donde está la feria Hemos venido a, con Claudio, a buscar unos discos Acá tienen cassette Tienen discos de vinilo Tienen CDs Así que bueno, vamos a ver ¿Qué quiere? ¿Qué anda buscando Claudio? Los primeros CDs de Shakira Los primeros CDs de Shakira C root ¡F zoom, p ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! De lunes a viernes es de 11 a 19 y domingos de 9 a 15 horas y es pet friendly el lugar. ¡Mamá mía! ¡Mamá mía! Facultad de Derecho, ¿vamos? ¡Vamos! ¡Qué bonito! Y acá está el Dante Y acá al costado derecho tenemos la biblioteca universitaria ¡Universitaria! ¡Guau! ¡Mira el universo también! ¡Es lindo! Bueno, aquí caminando entre la Universidad de Derecho y la biblioteca Estamos dirigiendo para, así vamos un ratito a estar al río Y disfrutar de esa zona Bueno, y aquí en Montevideo tenemos la iglesia que es la tercera iglesia de Cristo científico O sea, ya tiene dos más Y esta es la tercera Son de los experimentos de Cristo cuando multiplicaba los panes y los peces y hacía aparecer vino Bueno, curiosidades por el mundo, estamos acá en Montevideo, en Uruguay Y una de las curiosidades que hay es esto que tenemos acá arriba ¿Lo ven ahí? ¿Sí? Que van directamente sobre el frente de la propiedad Bueno, en este caso como la propiedad está fuera de la línea municipal No van por ahí, pero acá pueden ver como los cables van por el frente de la propiedad En lugar de, como en Buenos Aires, tener los postes en la vereda y que los cables pasen por los postes Así que los mismos frentes de las propiedades se hacen de soporte de todo el sistema de cablerío eléctrico Para brindar electricidad a las propiedades Bueno, acá llegamos al Parque Rodó, en Montevideo Vamos a ver la zona Tiene una feria artesanal también acá Hay baños aquí Y tiene este laguito con un escenario Presentaciones Parque Es uno de los parques grandes de aquí de Montevideo Así que vamos a pasear un ratito y pasar la mañana aquí Bueno, ya es la tarde, en realidad ¿Es verdad que si un día es para la escastura del bus de los sectores? ¿Es para la escastura del bus de los sectores? ¿Es para la escastura del bus de los sectores? Sí ¡Vamos! ¡Vamos por el bus de los sectores! ¡Vamos por la escastura del bus de la calle! Por el bus de los sectores, por la escastra de los sectores de suszę pilares el Parque Rodó y nos estamos acercando a la Rambla con la costanera. Y acá estamos en la zona donde hace el cambio el río de la Plata y el mar Uruguayo, el océano Atlántico, así que es una zona de intercambio de agua y puede ser que en esta zona se vean diferentes colores en el agua. Aquí en el Parque Rodó hay un patio andaluz que nada que ver con el patio andaluz de los bosques de Palermo, que los vamos a conocer, después con la negra. Una fuente, unas baldositas y nada más. Después lo vamos a comparar con el patio andaluz de Palermo. Bueno y como China siempre está presente, acá lo tenemos a Confucio mirando hacia el río de la Plata en Montevideo. Bueno aquí también tenemos el Parque Rodó, que es un parque de diversiones que hay en el Parque Rodó justamente. A esta hora está cerrado. Tiene autistas chocadores, el gusano loco, un par de calesitas, y más allá tiene el barco que se mueve. Pero bueno, y acá hay un marco. Que todavía no esponsorean a la Argentina, que no están esponsoreando el local. Bueno y aquí tenemos el mapita de Montevideo. Esta es la zona del casco antiguo. Aquí es donde está la Casa de Gobierno, el Palacio Salvo. Aquí está el Palacio Legislativo. ¿Sí? Esta es la Avenida Libertador Artigas. La 18 de Julio. Y ahora nos encontramos aquí, que es el Parque Rodó. Y esto nos va a llevar a el faro que se encuentra a la vuelta del Parque Rodó. Entonces para eso tenemos que dar toda la vueltita para allá, y allá a la vuelta está el faro. Y ahora nos encontramos aquí. Quase ver. Besose ver. Gracias por ver el video.